Me da miedo Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna este ha sido mi más grande error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseos Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ellas Gerardo Lárez Gerardo Lárez Bachata Azteca ¡Chiquilla! ¡Ajá! ¡Qué va chato! La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseos Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella Si ella no pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ellas Y sin su amor Moriría ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.